Ay amor, no puedo creer que te dieron 55 años de cárcel. Yo voy a salir, tranquila. Pues me senté a hablar con el abogado que está encargado de tu caso. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que me dijo el desgraciado? Que por cada vez que yo me acueste con él, te va a reducir un año de cárcel. Y tan serio que se ve, ya no se puede confiar en nadie. ¿Y qué tú le dijiste, mi amor? Hablamos de eso en casa, recoge tus cosas, vámonos que ya estás libre.